Muy buenos días, jóvenes de la academia Cepremuni. En esta oportunidad, en lo que se refiere a Historia Universal para el aula número dos, vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. A ver, este término se dio básicamente porque se va a dar un enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, profesor, si usted me diría en resumen, ¿qué sería la Guerra Fría en sí? ¿Cuál es el concepto que yo debo conocer? Tú debes decir, pues, que es un periodo, ¿no? De mucha tensión y enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de manera indirecta por la hegemonía mundial que se va a desarrollar entre mil novecientos cuarenta y cinco y mil novecientos noventa y uno. Estas superpotencias jóvenes eh van a competir entre sí para poder obtener zonas donde van a tratar de imponer su influencia geopolítica principalmente. En el caso de América Latina, claramente, pues, Estados Unidos va a ejercer mucho control y poder justamente para evitar, pues, el avance del socialismo en el mundo. Por ejemplo, uno de los de los programas o proyectos que 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 va a ejecutar los Estados Unidos es en ayudar económicamente a los gobiernos de América Latina justamente para para que la población evite, pues, ser seducido por estas ideas del socialismo soviético. también van a imponer, pues, dictaduras, gobiernos democráticos, van a combatir a aquellos partidos o movimientos, pues, ideas socialistas, ¿no? Personiando a la población, pues, que el comunismo es pobreza, el comunismo es atraso, en fin, ¿no? Y esto va a ir calando cada vez más en el poblador de América Latina, donde prácticamente, pues, a diferencia del europeo, cuando uno de América Latina le preguntan comunismo, todo lo ve legativo, ¿no? A diferencia, pues, de un europeo que si hacen la misma pregunta, claramente van a tener, pues, una visión distinta, ¿no? Entonces, eso básicamente Estados Unidos, Estados Unidos se encargó, pues, ¿no? De, de convencer a la población que todo proveniente de la Unión Soviética o de ideas socialistas es simplemente malo, ¿correcto? Perfecto. Entonces, eso tenemos algo que es parte de ello. Y, claramente, pues, de hecho, pues, la Guerra Fría también es una imposición de la, de la cultura anglosajona sobre las nuestras. Aquí, pues, se va a empezar a primar todo lo que era la moda, la música, el arte. Ejemplos. En cuanto a música, el rock, claramente eso se va a ahí también imponer en América Latina. En cuanto al look, por ejemplo, de los jóvenes, el mundo de la televisión, del cine, la Navidad que todo, que hoy nosotros estamos acostumbrados, esto también es parte, pues, ¿no? Eh, hasta los años 20, 30, esta idea de Santa Claus, no teníamos nosotros los peruanos, ¿no? Esto se va a imponer, pues, pos Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, todo eso vamos hoy día a estudiarlo. Ahora bien, pero veamos cuáles son los orígenes de la Guerra Fría. Bueno, esto empieza justamente en, en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar, pues, que la primera, el primer enfrentamiento que va a la Unión Soviética de Estados Unidos es en la famosa conferencia de Yalta, ya por el febrero de 1945. ¿Y cuál era la discusión, profesor, aquí? Era acordar cuál es el futuro de Alemania. Recuerden que la conferencia de Posta, en marzo de 1946, perdón, en junio de 1945, se decide, pues, dividir a Alemania, en cuatro zonas, tres para los aliados, uno para la Unión Soviética. Además, esto hay que agregar la crisis de Turquía y la de Grecia. ¿Qué pasaron en esos países, profesor? Bueno, Estados Unidos, para poder arrinconar a la Unión Soviética, utiliza bases militares, o utiliza Turquía para ahí colocar bases militares y también misiles que van a estar dirigidos a las principales ciudades soviéticas. Grecia, por su lado, pues, había vuelto un país de gran influencia socialista. Y Estados Unidos no va a permitir, pues, que esto ocurra en los demás países de Europa Occidental. Por eso es que Norteamérica o el gobierno norteamericano va a implementar, pues, una serie de medidas justamente para detener el avance de socialismo en Europa y en el resto del mundo. Por ejemplo, el Plan Marshall, que es un plan de reconstrucción para Europa Occidental, en especial Alemania. Por eso que el milagro alemán que muchos economistas hablan se debe justamente gracias a los planes que Estados Unidos realizó para no solamente fortalecer la economía de ese país y de los demás de Europa Occidental, justamente con el propósito de evitar que la Unión Soviética pueda anexar a esos países. Europa estaba dividida, jóvenes, entre la Europa del este bajo el control de la Unión Soviética y la Europa Occidental bajo el control de los Estados Unidos. Por si fuera poco, los Estados Unidos también van a implementar una especie de alianza militar llamada la OTAN, para combatir obviamente la hegemonía soviética en algunas áreas de influencia. En 1957, a través del Tratado de Roma, jóvenes, nace la Comunidad Económica Europea, que con el tiempo se va a llamar justamente la Unión Europea. Aquí el objetivo era, claro, fortalecer las economías de Europa Occidental para ser, para evitar, pues, ser anexadas por la Unión Soviética. Por otra parte, la Unión Soviética también va a realizar, pues, su propia, sus propias medidas para contrarrestar el avance del predominio norteamericano, como por ejemplo, el plan, el plan Molotov, ¿no? Un plan de reconstrucción y apoyo económico para Europa del este, a través, pues, de la Comeco, ¿no? Que era, pues, un consejo de ayuda económica, eh, mutua, entre los países que estaban bajo el control de la Unión Soviética, la cual llamaba los países satélite. Y para hacerle frente a la OTAN, la Unión Soviética implementa el pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Que es una alianza militar, obviamente, entre los países de Europa del Este, con la Unión Soviética contra la OTAN. Muy bien. Ahora, el otro, el otro plan que también, sin duda, Estados Unidos va a realizar para poder combatir la expansión del socialismo en el mundo, es a través, pues, de la doctrina Truman, entre 1945 y 1953. Donde claramente, pues, va a utilizar una serie de mecanismos, medios de comunicación, publicidad, va a utilizar a muchos intelectuales, filósofos, justamente, y políticos, para persuadir a todo el mundo, y evitar a toda costa que las ideas de socialismo, pues, lleguen a estos países. Y va a tener, pues, un relativo éxito, sobre todo en América Latina, con el ejemplo que les mencioné. Y claramente, pues, a partir de los años 50 para adelante, de hecho, pues, el término comunismo, sin duda, va a ser muy impactante en la colectividad de las personas. Porque tanto es así, que mucha gente cree que hay gobiernos comunistas, y no es así, no existe un gobierno comunista, no? Por las características que en su momento les mencioné. Existen gobiernos de, basadas en economía de mercado socialista, no? Que es otra cosa. Pero que el modelo económico en sí es capitalismo total. A lo mucho, pues, en la Unión Soviética llegó a alcanzar un capitalismo de Estado, por ejemplo. Pero no, no, no hay regímenes socialistas ni comunistas como tal. Porque la estructura económica es basada en el capitalismo totalmente. Pero bueno, lo importante ya es ir conociendo exactamente los términos, como, como realmente son. La Guerra Fría, jóvenes, como tú puedes ver, tiene, pues, una serie de características que luego vamos a ir analizando. Por ejemplo, va a haber una competencia, pues, por la hegemonía geopolítica. Cada uno de estos países va a querer, pues, tratar de tener ciertas áreas de influencia, justamente para presionar al otro. Por ejemplo, Estados Unidos va a querer tener injerencia en algunos sectores de Asia y de Europa para arrinconar a la Unión Soviética. En el caso de los años, en el caso de este país, no va a ser fácil, porque Estados Unidos ya había aplicado, pues, una serie de políticas importantes, medidas, justamente para, para controlar a todos los países de América Latina, para evitar justamente la influencia de socialismo en esos países. Y en el caso que eso ocurriese, Estados Unidos tiene, pues, una serie de medidas, ¿no? Primero, a través de la implementación de gobiernos democráticos, de fortalecer a los políticos, para evitar que las sociedades puedan ser seducidas por estas ideas de tendencia socialista, ayudas económicas. Y si, y si no fuera suficiente, pues, golpe de Estado, como que lo hemos visto, pues, a lo largo de los, de las décadas anteriores, ¿no? En diferentes países. A lo que más se le acercó a los Unión Soviética fue cuando tuvo un acercamiento a Cuba, y a la cual ya veremos cómo esa situación casi estuvimos inmersos en una gran guerra nuclear. En la cual, pues, sin duda, pues, hubiera logrado poner fin, ¿no? A la, a la existencia de la humanidad, o al menos gran parte de ella. Por otro lado, también la Guerra Fría permitió, pues, una, una especie de competencia en cuanto a la fabricación, pues, de armas de destrucción masiva, ¿no? Una carga armamentista entre ambas superpotencias, y también, pues, por conquistar el espacio. Ahí, pues, donde la Unión Soviética va a ser un desgaste económico tremendo. Pero también, como parte, pues, de su influencia geopolítica en determinadas áreas, va a promover conflictos militares, utilizando, pues, a estos países para sus propios intereses. Guerrillas, movimientos liberalistas, inestabilidades políticas, golpes de Estado, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso obviamente va a ser una de las características de la, de la guerra, de la Guerra Fría. Si bien es cierto, desde el gobierno de Khrushchev, aplican lo que se conoce como la coexistencia pacífica, es decir, respetuar mutuamente cada uno de sus zonas de influencia, eso no implica, pues, que van a promover conflictos en otros, en otros países, justamente para garantizar sus propios intereses. Aquí, pues, el espionaje, el contrapionaje va a ser claramente muy, muy visible, ¿no? En este aspecto. Muy bien. Vamos entonces a ver rápidamente cuáles son los principales conflictos durante el desarrollo de la Guerra Fría. Ahí está. Empecemos con la construcción del muro de Berlín. Profesor, ¿qué pasó exactamente ahí? A ver. Vamos a... Bueno, luego de la conferencia Potsdam, se decide, pues, dividir Alemania en dos estados. El estado, se crea, pues, la República Federal Alemana, bajo el control norteamericano, y la República Democrática Alemana, bajo el control de la Unión Soviética. Ahora, Estados Unidos, claramente, pues, tiene el objetivo de, primero, desarrollar económicamente a la Alemania Occidental, para que pueda atraer a la otra Alemania, que claramente, pues, había decaído económicamente, por el modelo, obviamente, que se había puesto en la Unión Soviética, de capitalismo de estado. Y al inicio tuvo éxito, porque muchos alemanes de oriente empezaron, pues, a fugarse a Alemania Occidental. El temor de la Unión Soviética era, pues, que a través de ello, a través del fortalecimiento económico de Alemania Occidental, anexe a la Alemania Oriental. Por lo tanto, en el año sesenta y uno, los soviéticos, pues, rompen con eso, implementando el muro de Berlín, así se le conoce. Pero que en realidad, pues, más que el muro de Berlín, fue un muro que separó, pues, Europa del Este y Europa Occidental, claramente. Porque ese era el objetivo de la Unión Soviética, evitar, pues, que Estados Unidos, a través de sus planes económicos, pueda atraer, pues, a los ciudadanos de Europa del Este. Otro acontecimiento importante, jóvenes, sin duda, tiene que ver con la guerra de Corea. A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues, los aliados se dividieron Corea. Pero claramente, pues, para China y la Unión Soviética, era indispensable que Corea, pues, no esté bajo el control de los Estados Unidos, porque claramente, pues, iba a suceder lo mismo que luego vamos a ver con Turquía, ¿no? Donde iban a poner, pues, bases militares y misiles, justamente, en dirección a esos países. Como una especie, pues, de cerco hacia China y la Unión Soviética, respectivamente. Por eso que se desata una guerra, justamente, para evitar, pues, que los Estados Unidos tengan un control total de ese país. Al final, pues, luego de este conflicto de años, hay que recordar, pues, que la guerra de Corea duró entre 1950 y 1953. Al final, deciden, pues, a través de un tratado del Pao Mon-Jung, se deciden, pues, establecer dos Coreas, ¿no? Una Corea del Norte, bajo el control del modelo socialista, de ideología socialista, y una Corea del Sur, bajo el modelo del capitalismo liberal, bajo el predominio de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Un conflicto que al Perú, hasta cierto punto, lo favoreció, porque gracias a ello, pues, nuestro país empezó a exportar cobre durante el año de Odría, ¿no? Y gracias a esas divisas, se hicieron grandes obras monumentales, ¿no? Pero ahí empezamos un debacle, ¿no? Porque todo país que vende materias primas, está siempre condicionada, pues, a los precios del mercado mundial, ¿no? Muy bien. Otro conflicto que sin duda vamos a ver acá, jóvenes, tiene que ver con la crisis de los misiles de Cuba, que se dio, pues, en 1962, y como les dije, casi nos vimos envueltos, pues, en una guerra termonuclear. Para muchos fue el punto más crítico de la Guerra Fría. Estuvimos, pues, a punto de iniciar la llamada Tercera Guerra Mundial. Al final, luego de esta alta tensión, tanto Khrushchev como Kennedy logran un acuerdo. El gobierno norteamericano se comprometió a a traer sus misiles y que estaban colocados en Turquía y por y la Unión Soviética dejaría, pues, de enviar misiles a Cuba. Ese era el acuerdo. Ahora, el precio que pagaron ambos gobernantes fue muy caro, ¿no? Kennedy fue asesinado el año siguiente y Khrushchev fue depuesto años después también por su propio partido. Porque claramente, pues, habían intereses de por medio que una guerra, pues, se diera, no termonuclear, pero sí una guerra convencional que hubiera permitido, pues, que ciertas empresas, ciertas internacionales dedicadas a esta actividad, pues, generen, pues, altos ingresos. Recuerden que toda guerra siempre deja beneficios económicos a ciertos sectores. Muy bien. Otro acontecimiento interesante que se habla muy poco era la famosa primavera de Praga. ¿Qué pasa? Chicolová era un país bajo el control soviético, claro está, ¿no? Pero quería romper con la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Quería formar un partido de ideas socialistas, pero propio. Presneft esto lo tomó como una afrenta y ordena, pues, la invasión de ese país, ¿no? Y termina, pues, ¿no? Con la, con la, con el sueño, ¿no? De una Checoslovaquia libre bajo un modelo socialista propio que nunca, pues, logró implementarse. Ahora bien, algo que también vamos a estudiar es, sin duda, lo que pasó en América Latina. ¿Se acuerdan que yo les comenté que Estados Unidos tenía varios mecanismos para poder controlar América Latina en caso, pues, que existan gobiernos que no estén de acuerdo, pues, o estén acordes a los lineamientos que proponen los Estados Unidos? Pasó eso en Guatemala, donde al salir presidente Jacobo Arbenz, Estados Unidos hizo todo lo posible para derrocarlo. En el caso de Cuba, lamentablemente, para los intereses norteamericanos no, no, no llegaron a, a resolverlo. Al parecer, la revolución cubana hizo que, que ese control sobre Cuba se les escapara de las manos. Es más, ¿no? Gracias a la revolución cubana, estas acciones guerrilleras sirvieron de inspiración para otros conflictos que se van a aceptar, pues, en América Latina. Por eso que Estados Unidos constantemente, pues, o bien utilizó, pues, a, a los políticos estableciendo gobiernos dictatoriales o democráticos para poder controlar este tipo de situación. Y en caso que no fuese suficiente, pues, sería, pues, a través de golpes de Estado, como lo que ocurrió con Chile. En Chile, pues, había sido el elegido presidente Salvador Allende, un hombre de ideas claramente socialistas. Tenía claramente un acercamiento con, con Cuba. Y bueno, Estados Unidos, eh, quiso evitar, pues, que Chile sea un modelo a seguir para el resto de los países de América Latina. Y por lo tanto, pues, eh, utilizando, pues, a las Fuerzas Armadas mayormente conservadoras de Chile, lideradas por Pinochet, pues, dan un golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Dando fin, pues, a su gobierno. E implementa, pues, el modelo neoliberal. Hay que recordar, pues, que Chile va a ser el primer país en, en aplicarse, pues, el modelo neoliberal, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es muy importante mencionar. Otro aspecto, o otro conflicto, que parte, pues, de la Guerra Fría es la famosa guerra de Afganistán. Afganistán claramente puede ser un país que también quería separarse de la influencia soviética. Brezhnev envía un ejército para acabar con los rebeldes. Estados Unidos, pues, aprovechando esa situación, decide, pues, apoyar a la resistencia, enviando, pues, pertrechos, armamento tecnológico, y encima, agentes entrenados de la CIA, justamente para poder dirigir a estos rebeldes contra el ejército soviético. Entre estos agentes de la CIA, estaba, pues, justamente, Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, pues, era un agente de la CIA, y ayudaba, pues, a los muyajadines, es decir, a estos muy rebeldes, contra el ejército soviético. Ya la Unión Soviética estaba en una, en una decadencia. Los gastos militares, por la competitividad con Estados Unidos, por el modelo económico que habían implementado bajo el gobierno de Brezhnev, pues, hicieron, pues, que el ejército soviético, pues, se debilite, y tenga que abandonar Afganistán. Y a partir de ahí, pues, en Afganistán, se instaura, pues, el gobierno talibán, de los muyajadines, un gobierno fundamentalista. Entonces, Osama Bin Laden ya era un hombre muy conocido en esos tiempos. Es más, cuando en otros países como Nicaragua, que también empezó a haber luchas de liberación contra la hegemonía norteamericana, va a ser justamente Osama Bin Laden, que va a trasladar armamento a, a muchos grupos paramilitares contra el gobierno, pues, sandinista, en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, ahí vemos, pues, que Osama Bin Laden, en realidad, pues, era un aliado estratégico de los norteamericanos durante la Guerra Fría, y qué curioso que se convirtió ahora, pues, en uno de los terroristas más importantes, y que sirvió de justificación para Estados Unidos para poder invadir Irak, ¿no? Que era el objetivo principal, ¿no? Por su, por su petróleo. Bueno, en fin. ¿Qué pasó con Osama Bin Laden? Pues, simplemente, pues, desapareció, ¿no? Dicen que lo mataron, enterraron su cuerpo en el fondo del mar, ¿no? Un cuento muy similar a lo que pasó con Hitler, ¿no? Que encineraron su cuerpo y ahí está. Bueno, en fin. Entonces, estos son, digamos, ahora, de hecho, de toda la Guerra Fría, el que, el que más ha destacado es la guerra de Vietnam, ¿no? A ver. Vietnam antes era una colonia de, de Francia. Bueno, en realidad fue, se llamaba Indochina, ¿no? Tras independizarse, pues, de Francia, surgen nuevos países, como Vietnam, Laos, Birmania, etcétera, ¿no? Indochina era una zona estratégica para los intereses norteamericanos, porque, de hecho, pues, querían tener una hegemonía ahí en, en las áreas de influencia de la Unión Soviética y de China. Entonces, cuando, y como quieren, pues, evitar que Vietnam sea, pues, un gobierno bajo el modelo socialista, pues, decide enfrentarse, pero para ello, pues, necesitaba tener, pues, una excusa, ¿no? Una, un pretexto, ¿no? Y bueno, utiliza, pues, el incidente de Maddox o de Tonkin, donde aparentemente una embarcación norteamericana es hundida por un, por un torpedo vietnamita, y se inicia, pues, la, la invasión a ese país. Debido, pues, a las atrocidades que se dieron en esta guerra, hubo mucha presión del, la prensa, o de la, de importantes personalidades mundiales al gobierno de Nixon, y no tuvo otra opción, pues, que retirarse de dicha guerra. Y al final, pues, Vietnam se convierte, pues, en un país totalmente integrado, pero bajo el modelo soviético-chino, principalmente. Ahora, algunos analistas consideran, pues, que también que la retirada de Vietnam por parte de los Estados Unidos fue también estratégico, porque ahí, pues, colocan todos sus miradas para poder acabar con la Unión Soviética. Y recordemos que años después eso va a ocurrir, porque con la imposición del neoliberalismo, por ejemplo, acabó definitivamente con la, con la Unión Soviética. Muchos consideran que el actual abandono de Afganistán por parte de los norteamericanos este año tiene, tiene la misma estrategia, solamente que ahora el enemigo, pues, no es la Unión Soviética, porque ya desapareció. Nos estamos refiriendo, pues, ahora a China, porque ahora todo el ejército se ha concentrado, pues, en esta parte del continente. Ya no toman Afganistán, pero sus tropas ahora se han dirigido, pues, muy cerca a China, en determinadas posiciones estratégicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es básicamente, pues, la guerra de Vietnam, ¿no? La conocemos por, por los desastres que fue, por lo destrozo que fue, por lo, por lo terrible, por lo cruel, por la forma como Estados Unidos compartió tierras fértiles, justamente para matar de hambre, pues, a la población libertad, ¿no? El objetivo era claro, ¿no? Estados Unidos quería demostrar qué tan cruel puede ser cuando un país, pues, quiera levantarse contra ellos, ¿no? Eso es clarísimo. Muy bien. Entonces, con respecto, pues, jóvenes, a la a la guerra, a la guerra fría. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, de repente, hasta aquí, sobre lo que hemos estudiado el día de hoy, en lo que es la guerra fría? ¿Alguna duda? ¿O claro? Profesor. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre la capitalista y la socialista? Ya. A ver, un ratito. Ya. A ver, según, durante la guerra fría, la diferencia, más que todo, es ideológico y algo de hecho económico. Lo que pasa es que en el modelo socialista, denominada, por ejemplo, la que los medios de producción ahora están en manos del Estado. A eso se refiere, pues, con la eliminación de la propiedad privada, ¿no? Se habla de los privados, ¿no? De las personas particulares. Se buscaba, pues, una economía basada en el cooperativismo, paternalista, estatista, como es el Estado. En cambio, el modelo capitalista norteamericano era liberal, que esté en manos de los privados, que no existe ninguna intervención del Estado. Pero, nada, pues, el individualismo, la, la, en fin, ¿no? Características, básicamente, ¿no? Pero, como repito, más que todo fue un modelo ideológico, político, pero que en el económico no se vio tan claro, ¿no? Porque a lo mucho, lo que lograron alcanzar estos países es el capitalismo de Estado. Y, como yo refiero, no hay ningún país que haya sido un régimen comunista, porque, según Marx, bajo el, bajo el concepto que él creó en el siglo XIX, el comunismo, pues, era un estadío, era un sistema, un modo de producción, en la cual, pues, se basaba en la eliminación de la propia privada, en la eliminación de las clases sociales, y en la eliminación del Estado. Y, como tú sabrás, al no haber Estado, no puedes ver un gobierno, ¿no? Entonces, es imposible hablar de un régimen comunista, porque no existe como tal, ¿no? No hay Estado, no hay gobierno, no hay instituciones. Podríamos hablar de un gobierno socialista, sí, ¿no? Porque recuerden que, para llegar al comunismo, Marx hablaba de que hay que pasar por el socialismo, y el socialismo consistía, pues, en una dictadura, una dictadura del proletariado. Pero vuelvo a recordarles que esa fue una doctrina que él plantea a Marx en el siglo XIX como una contraposición al liberalismo económico de la escuela clásica que había en ese tiempo. Y, claramente, pues, esto no se puede ajustar a tiempos actuales porque Marx nunca imaginó que iba a haber un cambio significativo en la producción, ¿no? En las tecnologías que estamos viendo, ¿no? 5G, inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, pues, es una idea que no se aplica en estos tiempos, así de simple. Vamos, entonces, a resolver rápidamente algunas preguntas que están en su blog, ¿ya? Por ratito voy a... Voy a dejar de compartir. A ver, primera pregunta, dice. En la guerra de Corea, Estados Unidos interviene militarmente a favor del sur, mientras que el norte recibe el apoyo directo, principalmente, ¿quién? Bueno, la Unión Soviética le proporciona pertrechos, le proporciona tecnología, pero China no solamente también le proporciona pertrechos, sino también le proporciona ejército. Por lo tanto, ¿cuál de estos países lo apoya más? ¿Qué dicen ustedes? China, profesor. China, ¿no? Claro, además son fronteras. Son fronteras. La crisis de los misiles en Cuba entre los Estados Unidos y la Unión Soviética es un acontecimiento importante. ¿Por qué? Por proteger los intereses nacionales de la Revolución Cubana, el triunfo de Cuba ante la invasión de la vea de Cochinos, la intervención de la Unión Soviética en territorio del área norteamericana, oposición el conflicto de mayor tensión de la Guerra Fría. ¿Y la D? La D de dedo, ¿no? Claro. Gracias. La D de dedo. Muy bien, muy bien. Excelente. La solicitud de ayuda económica para Cuba, pedida por Fidel Castro al gobierno de Nikita Khrushchev, se produce debido a las acciones de sabotaje económicos de Estados Unidos, que hasta el día, por ejemplo, perdura, ¿no? O sea, Cuba actualmente, pues, no puede desarrollarse gracias... ¿No? ...a el bloqueo comercial. Ah, sí es, ¿no? Claro. Ahora, otra de las instituciones que también Estados Unidos realizó, justamente para evitar, pues, la ola comunista, como esa fue la publicidad, era la implementación de importantes instituciones, como la OEA, por ejemplo, ¿no? Que trata, pues, de hacer que todos los países de América Latina estén bajo el régimen, aparentemente, de la democracia, ¿no? Y aquel que no está hecho, de acuerdo con eso, pues, se le impone, pues, la Carta Democrática, ¿no? Que es una forma de presión, justamente para que se alinee, ¿no? A las directrices que Estados Unidos requiere. Y aquel que no, pues, es castigado, como lo que ocurrió con Cuba, que lo sacaron de la OEA, ¿no? Recuerden que todos los países, al final, por presión de Estados Unidos, el Cuba es destituido de la OEA. Y actualmente también es constantemente atacado a aquellos países que no se han alineado con ellos, como el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? O Nicaragua, ¿no? Que estamos viendo que hay una dictadura también ahí, en ese país. Bien. Continuamos. Vamos a ver acá, a ver, a ver, a ver. Dice, el plan de iniciativa de defensa estratégica que se buscó aplicar en la década de 1980 durante la Guerra Fría fue impulsada por... Ya, esta parte no la había mencionado. Miren, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían armas de destrucción masiva. Por lo tanto, una guerra terpenuclear era prácticamente destruir a la humanidad. Entonces, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, decidió, pues, en este caso, poner en práctica la llamada Guerra de las Galaxias. Es decir, utilizar el armamento de mayor tecnología, pero en el espacio, para un combate de esa ídole, si en caso, obviamente, llegase a realizarse, ¿no? Y, bueno, pues, fue justamente durante el gobierno, pues, de Ronald Reagan, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra B de bueno, ¿no? Ahí está. Luego de la muerte de Stalin, los líderes soviéticos deseaban mejorar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pues, en el año de 1953, en 1953, ambas potencias ya poseían bombas de hidrógeno, la que hacía, pues, un equilibrio muy endeble entre ambos bandos. Si se quería evitar la guerra nuclear, debía reducirse las tensiones internacionales. En este contexto, fue planteada por la URSS, recuerden que fue durante el gobierno de Kushev, donde cada uno iba a respetar su área de influencia, ¿no? ¿Cómo se le llamó eso? La coexistencia pacífica, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien, la coexistencia pacífica. Continuamos. Señale, ¿cuáles de los siguientes países promovieron una política de no alineamiento frente a los bloques de la Guerra Fría? Bueno, así como hubo países que estaban bajo el dominio soviético, norteamericano, habían otros que se... tuvieron una posición neutral. Pero en la práctica nunca fue así, ¿no? Porque siempre, de una manera, pues, estaban fluyendo por ambas superpotencias. Y en esos casos, pues, los países no alineados, mayormente puede ser Egipto y la India, principalmente. La crisis de los misiles en Cuba entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y... Ah, bueno, esto ya es repetida. Ya sabemos que es la D, ¿no? Disculpen, ahí se ha repitido la pregunta. Ah, bueno, acá también la ocho... Ah, esta sí, la nueve, sí, no. Esta es nueva. A ver. La Guerra Fría fue un periodo de diversas tensiones internacionales entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál es el origen de la Guerra Fría? Donde se dio, pues, la primera desaveniencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿En qué conferencia se dio? ¿En la de Teherán, Potsdam o Yalta? Yalta. De Yalta, ¿no? De Yalta, profesor. Claro, acá, pues, se dijo el futuro de Alemania, en cambio en Potsdam, acá ya, pues, al final deciden, pues, dividirla, ¿no? Muy bien, perfecto. Bien, jóvenes, una pequeña pausa y vamos a hablar rápidamente de Historia del Perú. Vamos a hablar sobre la Guerra del Salitre, ¿ya? Es un tema interesante y de repente hay algunas preguntas que quieran hacer en ese momento. Bien, chicos, pausa de cinco minutos y retornamos. Bien, jóvenes, continuando, pues, con la clase en Ciencias Sociales, ahora en Historia del Perú vamos a hablar acerca de la Guerra del Salitre o la Guerra con Chile también, ¿no? A ver, vamos a analizar primero el contexto internacional, ¿no? Siempre cuando queremos conocer acerca de nuestra historia es importante también saber el contexto internacional. Muy bien. Estamos en pleno auge de la Segunda Revolución Industrial. Las potencias imperialistas estaban disputándose los mercados y por lo tanto, pues, era importante formar alianzas por intereses comunes. Sobre todo porque se sabía que en cualquier momento iba a haber un gran enfrentamiento entre estas potencias imperialistas. En ese tiempo, uno de los recursos que era necesario para la fabricación de armamento era el salitre. Recuerden que eran épocas de la paz armada. ¿Qué era la paz armada, se acuerdan? En la Primera Guerra Mundial era, pues, una carrera armamentista sin declaración de guerra que se dio, recuerden, entre 1871 y 1914 donde justamente estalla, pues, la Gran Guerra, ¿verdad? Muy bien. El salito era fundamental. Por lo tanto, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania necesitaban de este nitrato porque era un insumo fundamental para la elaboración de armamento. Y los únicos lugares donde había, pues, salitre era en Tarapacá, suelo peruano en esa época y Antofagasta, territorio boliviano. Pero que, debido, pues, a ese interés comercial se va a invertir notoriamente gracias a las capitales ingleses y chilenos en esos territorios. Ahora bien, nuestra clase dominante peruana había alcanzado el poder, había llegado, había, era gobierno bajo el liderazgo de Manuel Pardo a través del Partido Civilista y tenía un gran proyecto, un gran proyecto de desarrollo propio, pero para poder ejecutarlo necesitaba, pues, ingresos. Y Pardo, pues, decide, en este caso, nacionalizar las salitregas. Antes de hablar de la guerra de salite, tenemos que hablar jóvenes del primer civilismo, como usted puede ver en pantalla. el primer civilismo fue un periodo de predominio de la, de la, de la, de nuestra clase dominante, de la burguesía comercial peruana, que se había enriquecido gracias al comercio del guano, recuerden eso, y que todos ellos agrupaban al Partido Civil liderado por Manuel Pardo. Por primera vez, nuestra élite dominante estaba unida frente a, gracias al liderazgo de Manuel Pardo y Lavalle. No cabe duda que el primer civilismo jóvenes representa, pues, el primer momento en que el Estado peruano fue controlado por los, por el sector civil, por nuestra clase dominante. Y ellos tuvieron un proyecto, como te mencioné, un proyecto de desarrollo económico basado en el control de esa litre, pero claramente ello chocaba con los intereses de los capitales ingleses. Por eso es que cuando Pardo, dentro de sus políticas económicas, decide estatizar las alitreras, ahí es donde empieza la primera ruptura, las primeras enfrentamientos con los capitales ingleses y chilenos. Otra medida que tuvo Pardo que fue desfavorable para muchos tiene que ver, pues, con la alianza defensiva con Bolivia. Pero ojo, esta alianza era hasta cierto punto inevitable porque si no hubiéramos, no nos hubiéramos adornado con Bolivia, Bolivia también pudo haberse aliado con Chile y la situación hubiera sido peor. No es una alianza secreta como se presume porque claramente esto lo sabían todos los diplomáticos e incluso la Argentina también iba a participar en esta en esta defensa mutua pero al final no se logró concretarse. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, entonces, profesor, ¿cuáles son las causas por la cual realmente se dio la guerra del salitre? Pero primero definamos qué es la guerra del salitre, ¿no? Bueno, es un conflicto militar en la cual el capitalismo el capitalismo británico va a financiar al Estado chileno para controlar pues los alites de Tarapacá y Antofagasta. Prácticamente las élites de estos países en conflicto, Perú, Chile y Bolivia, involucraron a los sectores populares, ¿no? en este conflicto, en esta guerra comercial donde en realidad pues fue una guerra de interés por el por el salitre de la cual pues son las élites y los y los sectores empresariales que que realmente han logrado hacer creer que es una guerra nacional, patriota para involucrar justamente al pueblo. fue una guerra comercial en realidad. Ahora, causas, a ver, primera causa, el interés del capital británico de expandir su hegemonía en esta parte del continente, obteniendo los el salitre de Perú y Bolivia. Ahora, Chile para los ingleses era una buena opción porque reunía características que Perú y Bolivia no, no la tenía. Por ejemplo, era un país con ambición que necesitaba expandirse hacia el norte porque el territorio chileno pues no tiene muchos recursos como la que tiene Perú y Bolivia. Contaba con una oligarquía y con una clase dirigente organizada que tiene una visión hacia dónde ir, ¿correcto? Entonces, esas, aparte también gozaba de estabilidad política, a diferencia del Perú y Bolivia que constantemente pues había golpe de Estado. Entonces, esas condiciones hicieron que Inglaterra pues financie, apoye a Chile en este conflicto. La segunda causa por la cual se dio esta guerra a jóvenes es justamente por la política proteccionista del Partido Civil de poder utilizar o tomar los recursos de esa litera para hacer su propio proyecto nacional. Eso Inglaterra no lo va a permitir. Es como en estos momentos por ejemplo el litio se va a explotar enormemente y el Estado quiera tener una intervención directa donde gran parte de esos recursos van para el Estado. Claramente eso no van a permitir van a querer que sean las empresas privadas las que sean las que exploten el litio como materia prima y allá pues lo transformen. Como es el caso de los minerales. ¿Por qué el Estado peruano puede extraer los minerales transformarlos y venderlos directamente? Porque las compañías extranjeras que explotan estos recursos no los van a permitir obviamente. En síntesis Inglaterra no quería que el Perú tuviera un propio desarrollo industrial basado en ese proyecto de los civilistas. Así de simple. Y bueno, pues, pero en toda guerra pues hay pretextos, ¿no? Y en el caso para los bolivianos pues el pretexto es el impuesto que el Estado boliviano le impuso a los chilenos de de 10 centavos por quintal de salitre. En la cual pues Chile no va a aceptar. Para los chilenos el pretexto es supuestamente el tratado secreto que el Perú realizó con Bolivia para perjudicar a Chile. Y como he mencionado no hubo un acuerdo secreto. Era una alianza defensiva en la cual todo el mundo lo sabía. Correcto. Pero en el colegio ¿qué nos dicen cuando hablamos de la guerra con Chile? ¿no? Nosotros nos hacemos la víctima ¿sí o no? Y Chile pues es el enemigo es el malo de la película. Claro. Nos victimizamos pero no sabemos pues las causas verdaderas ¿sí o no? Claro. Dice ¿no? ¿Cómo es posible que una guerra por 10 centavos? Dice por ahí. Claro. Entonces no tiene lógica eso. Ahora pero yo sé que muchos de ustedes de repente se están preguntando ¿pero por qué Bolivia quiso aumentar un puesto de 10 centavos? Bueno hay una serie de hipótesis que nos podría pues ayudar a conocer realmente la motivación ¿no? El motivo por el cual Bolivia le impone un impuesto. Una de ellas tiene que ver con la guerra con la con el terremoto que sufrió Bolivia años atrás entonces necesitaba recaudar más fondos. Además Bolivia nunca le dio importancia pues a sus propios territorios más estaban preocupados en explotar a la masa indígena en el negocio de la plata y otros minerales. Cuando ya había pueblo que salite tenía un interés a nivel mundial pues recién los bolivianos se fijaron en sus propios territorios pero ya era muy tarde. Gran parte de la población no era boliviana sino era chilena y extranjera. La razón más lógica que tiene por el cual Bolivia le aumentó los 10 centavos por quintal de salite era porque quería darle la buena pro al Perú. ¿Por qué? Porque los bolivianos sabían que Chile no iba a aceptar pagar esos impuestos por lo tanto quiso Bolivia expropia de las salitreras y se las vende al Perú como el único postorra. ¿Qué es lo que pasó acá profesor? Simplemente que el gobierno peruano quería monopolizar las salitreras de Tarapacá y Antofagasta y yo te hago una pregunta ¿Cuál sería la reacción de un país como Inglaterra ante esa ante esa osadía? Simplemente guerra pues es como en estos momentos los países de Arabia se ponen se ponen de acuerdo y deciden ya no que los capitales extranjeros sigan explotando su petróleo sino ellos ahora simplemente pues se avecina una guerra ahí sin lugar a duda y así fue prácticamente entonces rompemos con este mito de que el Perú se metió en una guerra que era entre Bolivia y Chile el objetivo era Tarapacá el objetivo era acabar con ese proyecto nacional que tenía el Perú para desarrollar después una industria propia así de simple y ojo a partir de ahí nuestra clase dirigente está dividida hasta estos momentos donde hay varias facciones que se se disputan por el poder utilizando pues a los poderes de Estado para esos propósitos muy bien ¿cuáles son las fases de la guerra profesor? de la guerra del Salitre ahí está vamos a ver algunas fases a ver primero empezamos con la fase marítima jóvenes ahora antes del combate y que déjame de contarte pues que habían otros tipos de conflictos pero de menor escala ¿no? escaramuzas en realidad entre pequeñas embarcaciones como el combate de Chipana o Loa por ejemplo hay que recordar pues que el Perú solamente tenía dos barcos operativos el Huáscar y la Independencia que justamente fue traída especialmente años antes ¿no? del conflicto con Chile el resto de las embarcaciones que teníamos eran transportes solamente de pertrechos para transportar mercaderías pertrechos municiones no eran pues embarcaciones para la guerra desde la época de Castilla el gobierno peruano no había no había no había actualizado su armada no había logrado adquirir nuevos armamentos Al Huáscar está como parte de un trofeo de guerra ¿no? en Arica en Arica no está en otro lugar no me acuerdo en qué zona está pero ahí está pero ahí lo tienen como museo ¿no? a ver bueno en el combate de Iquique es interesante porque el Huáscar hunde la esmeralda una embarcación de madera chilena donde muere pues su más importante héroe que es Arturo Prat pero nuestra independencia mientras estaba persiguiendo a la covadonga pues choca contra un arrecife y se hunde el resultado es trágico para el país perdimos a nuestra mejor embarcación porque a diferencia de los chilenos o a diferencia de nosotros perdón los chilenos tenían dos acorazados el Alor Cochrane y el Banco Encalada y otras embarcaciones aparte de la covadonga ¿de acuerdo? el Huáscar por largo seis meses hizo estragos zozobras en los puertos chilenos capturó embarcaciones pertrechos de guerra las tropas chilenas no podían desembarcar mientras no capturaban al Huáscar por eso era importante lograr capturarlo hasta que en la punta de Angamos el Huáscar es rodeado por toda la flota chilena y es errotada ahí pues muere nuestro máximo héroe nacional que es en este caso Don Miguel Grau Seminario así es ¿cuál es el resultado profesor de la fase marítima? bueno Chile ahora tiene el control del mar y puede desembarcar para iniciar el ataque vía terrestre que es la siguiente fase que vamos hoy a estudiar los chilenos desembarcan en la vía de Pizagua y vencen en importantes batallas pero la de Tarapacá sin duda va a ser importante en la campaña del sur ¿por qué? porque tú sabes que en Tarapacá están los yacimientos alitreros si bien es cierto el Perú triunfó en esa batalla debido pues a la falta de provisiones pertrechos y darle poca importancia a este territorio pues lo abandonamos y Chile se posesiona de ella fue un error garrafal para el Perú ¿por qué? porque a partir de Chile empieza a financiar la guerra con el salite que lo va a vender desde ahí ¿correcto? tras ese acontecimiento nuestro amigo nuestro presidente Prado promueve una colecta pública Prado Prado pues con ese dinero viaja a Europa bueno su comisión viaja a Europa para poder comprar armamento pero Prado va y nunca regresa bueno regresa pues mucho después de la guerra y empieza a fundar importantes empresas muchos consideran pues que con esa colecta pública Prado hizo fortuna pero no es cierto Prado ya había hecho fortuna mucho tiempo atrás cuando fue presidente durante la guerra con España y lo obtuvo de manera ilícita claramente la verdad verdadera razón por la cual Prado huye de Perú era para evitar conflictos de intereses económicos con Chile y Bolivia ¿por qué? porque Prado era dueño de importantes yacimientos de carbón y de otros minerales tanto en Chile como en Bolivia es más mucho de ese carbón que era dueño Prado se utilizó en las embarcaciones chilenas para luchar contra los ejércitos peruanos imagínate por eso que Prado huye se va porque por defender sus intereses económicos incluso cuando Prado estaba en Estados Unidos siguió comprando y siguió y siguió negociando en Chile en pleno conflicto en pleno conflicto así que eso es por la por la cual Prado huye no es porque se escapó con la plata de la colecta pública Prado ya había masado su fortuna hace mucho tiempo atrás y con eso invirtió en ese tipo de negocio que le fue muy bien rentable y que todo ese capital lo trajo cuando vino acá después de la guerra pero eso tampoco se conoce y la gente lo ignora pero bueno hoy lo estamos conociendo cada vez más esa situación ¿no? Otra batalla que también debemos recordar es la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza ¿por qué? porque es la última batalla que Bolivia participa después de ahí Bolivia se retira de la guerra prácticamente nos enfrentamos a Chile y a Inglaterra solos sin duda otro otro acontecimiento simbólico de esta campaña del sur es la batalla de Arica un enfrentamiento desigual donde Bolonesi y sus tropas sabiendo la la desigualdad que había ellos eran conscientes que había una superioridad por parte de los enemigos pues se inmolan sin duda es un acontecimiento dramático muy similar y comparable pues a lo que sucedió con las termópilas cuando Eliónidas se sacrifica con sus 300 espartanos para defender ese lugar frente a la invasión de los persas en fin y aquí jóvenes se da pues la primera intervención de los países imperialistas como Estados Unidos porque obviamente pues Estados Unidos quería también tener un control de los alitres y impedir de cierta manera que Inglaterra pues se apropie de este recurso en su totalidad ahí después se produce la primera una conferencia donde Estados Unidos interviene para poner fin a este conflicto a través de la embarcación la cubana no llega no se llega a un acuerdo porque Chile no solamente pedía una indemnización económica sino que además pedía territorios quería llegar hasta Moquegua tras el frustrado negociación Chile necesita terminar con la guerra ella era muy desgastante por lo tanto envía una expedición dirigida por Patricio Lynch para acabar con la economía de la costa norte peruana y así presionar a los peruanos a firmar la paz claro Patricio Lynch quería pues paralizar la economía de las costas norte que era pues sin duda la principal actividad que el Perú tenía en ese momento y así conseguir pues la rendición de los peruanos muy bien tras tras el nefasto fracaso de la campaña del sur para los peruanos los chilenos ahora tienen un nuevo objetivo que es invadir Lima recordemos pues que Prado había viajado a Europa había dejado como presidente a Luis La Puerta y eso lo aprovecha Pérola y da un golpe de estado y él es el que organiza la resistencia de Lima y ahí se van a formar dos reductos la de San Juan y la de Miraflores lamentablemente pues las malas estrategias y decisiones de Pérola hicieron pues que estos reductos que estas líneas defensivas fueran derrotadas pero la huye del país que manía nuestros dirigenes nuestros clases dirigentes de huir cuando las cosas están en peligro ¿no? y bueno pues Chile aprovecha ese desorden ese caos y empieza a destruir mira Chorrillos Barranco estaban a punto de incendiar Lima pero las tropas francesas dirigidas por François Petitouard la impiden ahí también Francia interviene como te darás cuenta porque habían negocios y empresas francesas obviamente bueno cuando pierde la huye un sector de nuestra clase dirigente decide nombrar como nuevo presidente a Francisco García Calderón en el distrito de Magdalena Chile se acerca a él y quiere negociar el tratado de paz pero la propuesta chilena seguía siendo cese territorial García Calderón se niega y es expulsado de nuestro país él y toda su familia fue llevado a Chile exiliados por negarse a firmar el tratado de paz tomada la capital se da ahora un enfrentamiento en los Andes jóvenes donde claramente vamos a ver un giro distinto a lo que habíamos visto anteriormente si en la campaña del sur y en la defensa de Lima fue un fracaso la resistencia labreña fue sin duda un éxito de las tropas peruanas en especial de las montoneras ahí básicamente estaban dirigidos por dos importantes líderes por ejemplo Cáceres que estaba bajo el control de la Sierra Centro y Sur del Perú y Miguel Iglesias a su vez controlaba la Sierra Norte Cáceres había obtenido importantes triunfos gracias al apoyo de sus montoneras por ejemplo Pucará, Marcaballe y Concepción por su parte Iglesias también en la batalla de San Pablo pero Iglesias se dio cuenta que era necesario acabar con la guerra porque él y muchos terratenientes se dieron cuenta que más le perjudicaba que los montoneras tuvieran éxito porque al terminar la guerra ellos eran conscientes que los que las montoneras iban a reclamar sus tierras y los terratenientes pues no iban a dárselas obviamente por eso que prefieron apoyar al ejército invasor a los chilenos ahí pues donde nuestro amigo Iglesias lanza el famoso grito de Montán en la cual pues él manifiesta a favor de acabar con la guerra apoyar a los chilenos y firmar un acuerdo de paz Cáceres sin apoyo económico con la traición de los terratenientes dirigidas por Iglesias es derrotado pues en la batalla de Momachuco Iglesias es elegido por los chilenos presidente del Perú y firman el tratado de Ancón donde el Perú le entrega a Tarapacá a perpetuidad mientras que Tacna y Arica iban a ser concedidos a Chile por un lapso de 10 años y después de ello pues iban a dar una especie de plebiscito consulta para ver si querían retornar al Perú plebiscito que nunca se cumplió claro está entonces eso es lo que vamos a ver pues lamentablemente en este en este conflicto consecuencia profesor de la guerra de Salitre Perú y Bolivia pierden sus yacimientos salitreros los bolivianos pues son empujados hacia el Mediterráneo es decir es un país andino donde ya no va a tener acceso al mar y claramente los que benefician de este conflicto fueron las capitales ingleses norteamericanos franceses y alemanes el 100% de las salitreras que Chile obtuvo el 80% se quedó en manos de los ingleses jóvenes y el resto se lo repartieron franceses norteamericanos alemanes y chilenos esto condujo al Perú una crisis tremenda una bancarrota total nuestra deuda externa había crecido nadie nos podía financiar porque para ello teníamos que pagar nuestras deudas pero no podíamos hacerlo porque no teníamos nada que ofrecer al mundo caos muchos campesinos realizan levantamientos en diferentes partes por sus reivindicaciones sociales y debido a ello pues nuevamente los militares ingresan al poder para controlar pues no solamente el caos social sino que para mantener los privilegios de las élites dominantes principalmente extranjeros que van a controlar pues todos los recursos del Perú y ahí pues donde se establece lo que se conoce como la reconstrucción nacional o el segundo militarismo tema que vamos a ver a continuación ahí está antes de hablar sobre la reconstrucción nacional o el segundo militarismo alguna pregunta de repente chicos hasta aquí sobre la guerra de Salitre alguna inquietud todo claro muy bien profesor ¿qué es la reconstrucción nacional o segundo militarismo? bueno pues un periodo pues en la cual los militares retoman el el control político ¿no? del Perú tras la guerra con Chile ¿no? se buscó pues reconstruir económicamente nuestro país pero el resultado provocó pues más bien una mayor dependencia del capitalismo británico ¿cómo se encontró nuestro país después de la guerra? bueno destrucción de nuestro aparato productivo y financiero fuga de capitales nadie quería invertir en el Perú el estado pues ya no tenía los yacimientos alitreros para poder solicitar préstamos internacionales y encima teníamos una fuerte morosidad debido pues al no pago de nuestra deuda externa que cada vez estaba creciendo más y más era prácticamente y al no pagar nuestra deuda pues era imposible tener acceso al crédito internacional y una vez más pues la incapacidad de nuestra clase dirigente o nuestra clase política de tomar los destinos del país y lo más terrible jóvenes se había incrementado las brechas entre las distintas clases sociales la marginación la discriminación hacia los sectores populares fue mayor a pesar que ellos reivindicaron al país las montoneras pero pese a yo no fueron reconocidos y durante la reconstrucción nacional pues vamos a recordar algunos gobiernos como justamente la de mil iglesias presidente puesto por los chilenos que va a gobernar entre 1883 y 1885 aproximadamente entre sus principales obras de mil iglesias es sin duda pues fue el que firmó el tratado de Ancón un tratado lesivo para el país reconstruye la biblioteca nacional para ello pues lo encarga a esa misión al gran Ricardo Palma y durante su gobierno también se produce el sacrificio de Daniel Asides Carreón este joven del Cerro de Pasco que se inocula pues porque él estaba había investigado acerca de la la verboa peruana y quería saber pues de qué manera poder enfrentarlo y lamentablemente pues como era una persona pues que no era sana de todo del todo pues a pesar de inocularse pensando que no iba a pasar algo malo pues se enfermó y murió pero también acá ocurre un hecho significativo hay una gran rebelión de Pedro Atusparia en Huaraz ¿por qué profesor? porque el estado pues al no tener recursos decide volver al tributo al tributo indígena aunque ahí claro no se llamó tributo sino llamó pues contribución personal donde claramente los campesinos pues eran obligados a pagar altos altos impuestos pero además los gamonales y los terratenientes de los Andes expropia las tierras a los campesinos entonces todo eso provocó pues un levantamiento popular que fue lamentablemente pues develado de manera violenta por parte de las tropas de iglesias una vez que los chilenos se fueron de nuestro país iglesias estaba solo eso va a ser aprovechado por Cáceres y con el apoyo de las montoneras es derrotado y Cáceres pues asume el gobierno gracias al apoyo de las montoneras y también del partido civil ahora una de las cosas que se le va a criticar a Cáceres es haber firmado el contrato Grace donde prácticamente le entregamos todos nuestros recursos al capital británico por ejemplo los ferrocarriles iba a estar en concesión en manos de los ingleses por 66 años Inglaterra se llevaba 3 millones de toneladas de guano libre navegación por el lago Titicaca y la explotación pues de millones de hectáreas en nuestra en la Amazonía peruana en beneficio de los capitales extranjeros además pues que teníamos que pagar pues cientos de miles de libres esterlinas por varias décadas ahora para para que sea mejor administrado y vaya a manos de los capitales británicos todos esos recursos que el Perú está entregando se crea la Peruvian Corporation que es la que justamente va a encargarse de recaudar todo ello y entregárselos de frente a los capitales británicos con Cáceres pues lamentablemente pues se afianza nuestra dependencia económica con Inglaterra para quienes se benefician con las durante el gobierno de Cáceres y sus medidas los sectores extranjeros es decir los capitales británicos y también nuestra clase dominante en especial aquellos que se dedican pues a la actividad de la agroindustria en la costa norte y debido pues a la actividad que mayormente generaban generaban ingresos que era el azúcar se les llamó pues los varones del azúcar justamente estos personajes con el tiempo van a ser los que van a gobernar el país durante la república aristocrática al terminar su gobierno Cáceres en 1890 asume Remijo Morales Bermúdez un personaje también muy ligado al partido de Cáceres pero una de sus pocas medidas que vamos a recordar de Remijo Morales Bermúdez es que propone o promueve perdón la ley de Abias Corpus recuerden eso ustedes en Cívica van a saber qué cosa es la ley de Abias Corpus que es en este caso que una persona pues no puede ser sentenciada así que no hay pruebas de por medio por lo tanto pues él puede recibir su sentencia en libertad o puede ser investigado en libertad hasta que sea sentenciado en su mandato pues Chile se niega a realizar el previsito porque ya se había ya se había cumplido el plazo y bueno pues lamentablemente pues Regino Morales no acaba su gobierno él muere de manera repentina se convoca en medio de las elecciones en la cual solo Cáceres participa y es elegiblemente presidente del Perú pero prácticamente pues ya nadie lo quería su figura había sido muy mellada por su primer gobierno había traicionado a las montoneras y a sus ideales se había aliado pues a la oligarquía o a los civilistas y como era una figura ya desfasada poca carismática pierde pues el apoyo de los civilistas los que aquellos que ellos son los que lo llevaron al poder les quita su apoyo y más bien le brindan toda su lealtad a Nicolás de Piero la que había que había vuelto de Chile y Piero la pues forma una coalición para vencer a Cáceres se produce pues una guerra civil y al final pues Cáceres va a tener que ir irse del poder para que Nicolás de Piero la establezca pues su gobierno y que va a ser muy importante ya que él va a ser pues el puente el tránsito para que otra vez los civilistas lleguen al poder por eso que a esta etapa de nuestra historia se conoce como el segundo civilismo Piero la fue fundamental porque Piero la llegada al poder puso orden estabilizó la economía la política y permitió pues que las élites dominantes puedan volver a llegar al poder a través pues de la república aristocrática tema que justamente pues hablaremos la próxima semana chicos bien preguntas dudas hasta aquí sobre la guerra de Salitre o la reconstrucción nacional alguna inquietud alguna duda no profesor no claro muy bien listo vamos a resolver rápidamente las preguntas que están en su blog ya un ratito la crisis económica en la que se encontraban los estados de Chile Bolivia Perú forzaron a los tres gobiernos a aplicar políticas más restrictivas al comercio salitrero el estado peruano implementó políticas proteccionistas mientras que el estado chileno y los capitales ingleses defendieron el estatismo el impuesto 10 centavos el tratado secreto el monopolio o el libre comercio el libre comercio el libre comercio el libre comercio aunque este libre comercio entre comillas porque al final pues había una sola compañía que controlaba pues el 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 salitre que era la compañía antofagasta la compañía salitre de antofagasta de capitales ingleses chilenos pero supuestamente decían no defendíamos el libre comercio pero en la práctica no es como ahora defendemos el libre mercado no hay libre mercado hay un mercado oligopolista en realidad pero bueno muy bien en cambio el Perú si quería hacer un monopolio estatal por eso quería comprar las salitreas de antofagasta a nivel internacional que hecho fue contemporáneo con la guerra del salitre las revoluciones liberales de Francia no esos son los años 48 la segunda revolución industrial el imperio napoleónico no eso mucho antes la primera guerra mundial o el inicio de la primera revolución industrial tampoco fue durante el proceso de la segunda revolución industrial actualmente estamos en la cuarta revolución industrial y el Perú que está haciendo para ello nada pues más están en pleitos internos que otra cosa que presidente gobernó el Perú al inicio de la guerra de Salite el que se fue el que nos abandonó ¿quién fue? el que pedió colecta pública Manuel Pardo Mariano Ignacio Prado ¿no? el que luego de la batalla de Tarapacá pues pidió una colecta pública y se fue muy bien ¿quién fue el gobernante boliviano que decretó el coro de dos centavos por Quinta de Salite? bueno en este caso fue Hilarion Daza luego fue sustituido por Campero entonces Hilarion Daza luego de la guerra entre Perú y Chile se dio el tratado de Ancón en la cual se estipula la claro se dio el tratado de Ancón en la cual se estipula la concesión de diseños de Arica y Tarapacá la pérdida perpetua de Antofagasta la no pérdida de territorio o la pérdida de Tarapacá bueno acá a ver la letra S o no la pérdida de Perpetuidad de Tarapacá claro identifique la batalla que significó una de las victorias de las fuerzas militares de Andrés de Cáceres bueno en Arica fue de perdimos San Pablo fue triunfo de Iglesias Miraflores fue un reducto dirigido por pierda la perdimos o Machuco fue la derrota de Cáceres ¿se acuerdan? pero hubo una importante hubo importantes victorias Concepción Marcavalle y Pucará por lo tanto ¿cuál sería la respuesta? Concepción Concepción Continuamos durante la guerra de Salitre se evidenció el divisionismo de la élite peruana los intereses comerciales y políticos llevaron a las élites a recurrir al golpe de Estado llegando a figurar seis presidentes distintos en los cuatro años de la guerra cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia ¿qué más? Además la desconfianza de la élite frente a las masas indígenas indica pues indica durante la guerra lo siguiente la ausencia de un proyecto nacional la falta de unidad nacional el heroísmo de la clase alta la mayor unidad entre las élites que entre los indígenas o el fracaso de la independencia peruana bueno ahí faltó claramente la falta de una unidad nacional ¿no? que es lo que nos faltó y que nos sigue faltando en realidad lamentablemente ocho el país europeo que impulsó la guerra de Salitre a ver tú la sabes y que nadie habla de él pasa desapercibida pero ¿quién es ese país que promovió la guerra entre Chile y Perú y Bolivia? Inglaterra Inglaterra ojo y no es la primera vez Inglaterra ya lo había hecho antes con el Paraguay la famosa guerra de la triple alianza donde utiliza Brasil Argentina y Uruguay para enfrentarse al Paraguay ¿cuál fue el pecado del Paraguay? también queremos tener un proyecto nacional propio ¿no? muy bien el manifiesto de montante Miguel Iglesias proclamado ¿no? proclamado por Miguel Iglesias ¿qué planteaba Jóvenes? la innovación la invocación a la guerra contra Chile no, obviamente que no la resistencia desde la Sierra Norte tampoco la rendición total del Estado Boliviano el pedido para que los de Norteamérica intervengan o la rendición del Perú y la entrega del territorio ¿qué dicen ustedes? la E la E la E y la última el ejército chileno tomó Lima luego de las batallas de ¿se acuerdan los reductos que implementó Pierola ¿cuáles fueron? de San Juan y mira flores la letra A ¿no? muy bien bien chicos una pequeña pausa y vamos a terminar hablar sobre economía donde vamos a hablar sobre los modelos de mercado ¿ya? oligopolios monopolios monopsonios todo eso lo vamos a a ver el día de hoy entonces cinco minutos de break y continuamos con economía bien jóvenes en esta última sesión vamos a hablar sobre los modelos de mercado recordemos que el mercado es un lugar ya sea o es el espacio físico virtual donde interactúan los agentes económicos ofertantes demandantes ahora bien según la competencia perfecta ahí está nos dicen pues de que tanto consumidores como vendedores o productores de acuerdo pues a a un acuerdo que hagan que que realicen de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda pues los precios de los productos surgen es decir para la competencia perfecta no existe en este caso poder poder de mercado sino que el precio del producto o del bien y servicio nace de acuerdo a este acuerdo entre la ofertante y la demanda de acuerdo a la ley de la oferta o la demanda muy bien entonces eso es básicamente ahora bien en la competencia perfecta los productores buscan maximizar sus ganancias mientras que los vendedores perdón los consumidores o compradores buscan maximizar su utilidad es decir que tan satisfactorio fue ese producto para sus intereses correcto por ello es que una de las características de la del mercado de competencia perfecta dice que existe atomicidad de mercado profesor que es atomicidad que en un mercado hay muchos compradores y muchos vendedores y entonces son tantos que claramente pues no pueden imponer el precio porque además tanto compradores como vendedores están completamente desorganizados además los productos que se ofrecen en el mercado son homogéneos similares parecidos y que además hay una transparencia en la información de estos productos que bebemos en los diferentes mercados y por si fuera poco hay una libre entrada y salida de nuevas empresas para que puedan competir también nos indica pues que hay una libre movilidad de los factores productivos de capital trabajo etcétera y aquí te hago una pregunta ¿todo esto que hemos visto de la competencia perfecta será cierto en realidad? la respuesta es no ¿verdad? claro para empezar no hay autonomicidad de mercado sabemos pues o el vendedor o el comprador imponen el precio del producto no hay libre entrada y salida de empresas para competir al contrario hay restricciones y además no tenemos pues una información clara de los productos que obviamente obtenemos de los mercados la información es asimétrica hay empresas que te dan una mayor información que otras yo siempre pongo el ejemplo el tema de las vacunas cuando el estado compra las vacunas hay un documento de confidencialidad donde estas empresas se reservan el derecho de dar a conocer cuáles son los componentes de dicha vacuna por ejemplo entonces no en el mercado real no se ve el mercado de competencia perfecta entonces ¿cómo llamamos profesor al mercado real en el cual si existen ese tipo de situaciones? muy bien a eso se le llama jóvenes mercado de competencia imperfecta es donde el vendedor o el comprador si tienen poder de mercado es decir si pueden influir en el precio del producto la información que se da es asimétrica es decir hay empresas que te dan mayor información que otras y estas tienen poder de mercado cuando tú escuchas la palabra poder de mercado significa que o el comprador o el vendedor impone el precio del producto y claramente hay barreras en el mercado impiden que otras empresas participen para evitar justamente la competencia te pongo un ejemplo actualmente hay una empresa que tiene el control monopólico de las cervezas él tiene pues control la cristal pilsen y otras más antes había una empresa que quería competir en el mercado que era la empresa Brahma bueno Ambeck a través de su marca Brahma y al final no pudo lograr quedarse en el mercado por las muchas trabas que realizó la empresa Bacchus por ejemplo ¿se dan cuenta? claro entonces hay una muchos pequeños empresarios muchos emprendedores no pueden competir les impiden muchos por ejemplo agricultores no pueden formar empresas porque no cuentan con con la asesoría adecuada con capitales no tienen acceso al crédito muchos de ellos no hay carreteras que les permitan ellos mismos traer los productos para poder generar ingresos tiene que estar supeditado pues a terceros que les compran sus productos y los venden a los mercados y son ellos los que ganan y mucho de ese dinero pues no no llega al 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 estado sino pues todo ese dinero pues se va al extranjero ¿no? mayormente entonces pues sí pues hay una serie pues de 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 impedimento ¿no? barreras en el mercado para poder ingresar y eso y por eso y por eso es que no hay un libre mercado pues en realidad no hay una economía social de mercado hay más bien es un mercado oligopolista que tenemos aquí donde ciertos sectores son los que se benefician nada más muy bien vamos a ver qué clase de mercados imperfectos tenemos por ejemplo el monopolio profesor ¿qué es el monopolio? es cuando obviamente una sola empresa tiene poder mercado no tiene sustitutos no tiene competidores por lo general pues sus sus compradores son desorganizados y ellos pueden aumentar el volumen de producción si desean pueden aumentar el precio del producto en fin el ejemplo más claro de un monopolio es el control de medios en al menos en lo que es el diario el comercio pues controla todos estos líneas editoriales el Trome Perú 21 gestión América Televisión en fin Canal N entonces todos manejan una línea editorial ¿correcto? tenemos también el monopolio legal una empresa pues es propietaria controla legalmente toda la producción de recursos natural o materia materia prima justamente por un acuerdo con el Estado peruano como por ejemplo la en cuanto a la empresa hidroeléctrica que es el del nor el del sur por ejemplo ahora también está lo que es el monopolio natural ¿qué es el monopolio natural? bueno debido pues a a lo costoso que puede ser invertir en esta actividad y además la empresa te garantiza que por más costoso que sea él se compromete a que los precios que la cual va a utilizar para poder vender al público no van a ser altos pues se compromete y el Estado le da pues la buena pro ¿y por qué tienen esa capacidad estas empresas? porque son empresas cuyas economías son a gran escala ¿qué es una economía a escala? son internacionales que tienen presencia en todo el mundo y que generan grandes ingresos por eso es que el Estado le da en concesión y el monopolio fiscal es aquel monopolio en la cual el Estado es el que se está encargando de administrarlo como es el caso de Sarapal por ejemplo que en el caso del Perú pues no tiene mucha participación la Constitución 93 pues no les prohíbe pues que el Estado participe por ejemplo entonces ahí tenemos pues una que otra empresa del Estado peruano recuerden que durante la dictadura de Fujimori pues muchas empresas se privatizaron o fue parte después de la política neoliberal a esto muy bien ahora vamos a ver ahora hay otro asunto también importante jóvenes ¿cuál es? esto de acá los monopolios de coalición entre ellas tenemos pues el cártel el truce y el holding pero ¿qué es el monopolio de coalición? son pues cuando varias empresas se unen justamente para poder lograr tener un mayor control en los mercados controlar controlar el precio controlar los niveles de producción etcétera un ejemplo es el cártel por ejemplo el cártel es la asociación de empresas con el objetivo pues de controlar el mercado de poder obtener enormes ganancias obviamente ¿no? ¿y cómo? controlando el precio controlando la producción y repartirse equitativamente el mercado el ejemplo más claro está pues en cuanto a empresas farmacéuticas por ejemplo ellos tienen un control ahí forman un cártel ¿no? y donde ellos más o menos manejan los precios ¿no? y recuerden que durante la pandemia estas empresas sufriron mucho ¿no? porque elevaron los precios de varios productos que eran necesarios ¿no? y a veces especulaban con algunos productos que la gente necesitaba para poder aliviarse porque recuerden que en ese momento todavía no había vacunas la gente utilizaba otros medios para aliviar sus problemas ivermectina acitrimicina oxígenos y otras cosas estas coaliciones están prohibidas pero lamentablemente pues Indecopy y otras instituciones no han logrado pues regular recién ahora últimamente Indecopy está teniendo una participación más activa pero antes no era así el TRUS también es una forma de unión de varias empresas pero a diferencia del cártel el TRUS está bajo la dirección de una sola empresa que tiene el control el objetivo es la misma ¿no? perseguir pues el dominio del mercado controlar la producción y el precio como es el caso de LAM por ejemplo empresas de capitales chilenos en su mayoría en la cual pues controlan a otras en cuanto en cuanto a esta en cuanto a la actividad que ellos ejercen ¿no? que es la 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 aérea, básicamente. El holding, en cambio, jóvenes, es cuando una empresa controla las actividades de otras empresas, pero a través de la adquisición de sus acciones. Recuerden que toda empresa, sobre todo si es sociedad anónima abierta, está obligada a vender sus acciones o colocar sus acciones en la bolsa de valores. Hay empresas que para poder controlarlas lo que hacen es comprar sus acciones y de esa manera pues tener mayoría y poder ejercer algún tipo de expresión o dominio sobre esas empresas. ¿De acuerdo? Ahora, ya hemos hablado acerca de los monopolios. Ahora nos vamos a hablar o nos vamos, vamos a concentrarnos en lo que son los, vamos a ver acá, los oligopolios. Si el monopolio era de una sola empresa que tiene el control del mercado, ¿cómo sería pues el oligopolio? Pues el oligopolio sería pues pocas empresas, ¿no? Dos, tres empresas o cuatro que tienen el control del mercado. Por ejemplo, en el sistema bancario hay un oligopolio, hay cuatro o cinco empresas que tienen el control. Tienen la mayor cantidad de su clientela ahí en esos bancos, por ejemplo. Me había olvidado mencionarles una característica de la competencia imperfecta. ¿Se acuerdan que en la competencia perfecta los productos eran homogéneos? Ya, en la competencia perfecta no lo son, son heterogéneos. Y en los oligopolios, estas empresas, como buscan competir entre sí, tratan que sus productos sean, en este caso, diferenciados. Ahí pues entra de, tiene que ver mucho el tema de la promoción que realizan, el valor agregado que van a implementar. Bueno, pero estas empresas, en cuanto al precio, dependen mucho de las otras. Por ejemplo, ¿no? Telefónica. Telefónica decide aumentar su precio, su tarifa. Pues claro, también lo va a hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque depende mucho de las otras, cómo se manejan en el mercado. ¿Correcto? Y bueno, pues, otra característica de la, de la, del, de los, del oligopolio es que muchos de estos productos, pues, fácilmente pueden ser sustituidos por otros, ¿no? Que están dentro de la competencia. Por ejemplo, ¿no? Yo no deseo Coca-Cola, pues, tomo Cola Real, o Pepsi, por ejemplo. Tengo esa libertad de elegir. Pero eso sí, estas grandes oligopolios también impiden que otras ingresen al mercado a competir. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Correcto? Y aquí, pues, en el Perú, mayormente tenemos, pues, un mercado oligopolista en cuanto al combustible, el mercado de los productos que importamos, del fideo. Por ejemplo, hay una empresa, pues, que tiene prácticamente el control de los insumos, que es Alicor, por ejemplo. Nosotros nos hemos vuelto importadores, a pesar de que nosotros tenemos la capacidad de exportar. Pero, ¿estas empresas prefieren dedicarse a esa actividad? ¿Por qué consideran, pues, que generan mayores sus ganancias? A ver, acá hay una pregunta. Igual, el arroz, ¿no? El arroz también lo importamos de Asia. Ahora, hay varios factores por los cuales no consumimos nuestro arroz, ¿no? Mayormente, ¿no? Primero, porque es un poquito caro, debido a que le cuesta bastante al empresario peruano y a los trabajadores. No tiene muchos puertos donde poder vender sus productos a nivel local. Y, bueno, como hay empresarios que prefieren importar productos porque ganan comisiones y no se atreven a mejorar la industria nacional, pues, simplemente, siguen, obviamente, haciendo ese tipo de negocios. Profesor, hábleme usted acerca de la competencia monopolística. Miren, la competencia monopolística se parece mucho a la competencia perfecta. ¿En qué sentido, profesor? En que el vendedor, por ejemplo, ofrece un producto muy diferente al de su competencia. Ya sea en calidad de producto, en precio, etcétera. ¿Por qué? Porque, obviamente, es consciente que no puede él establecer el precio, no puede imponer el precio en el mercado. Como son bodegas, librerías, ferreterías. Y, además, tienen una libre entrada y salida de empresas en el mercado. Por ejemplo, yo quiero abrir una pollería. Nadie me va a impedir abrir una pollería, ¿no? Tengo cierta libertad para hacerlo. Puedo competir, pues, con la mejor pollería que hay a nivel nacional, señor. Pero ahí va a depender mucho, pues, de mi calidad de producto. Va a depender mucho el precio, hacia qué público está dirigido, etcétera. En fin. Entonces, eso, digamos, es importante tener en cuenta, ¿no? Que es la competencia monopolística. Ahí estoy viendo, ahí les estoy mencionando, pues, una serie de características, ¿no? Hay una gran diferenciación del producto. Más que todo, de calidad y precio. Y, en este caso, pues, son sustitutos cercanos. Porque, si no tengo dinero, en vez de irme al Norki, me puedo empezar la pollería de mi barrio, por ejemplo. En fin. Se considera que es un mercado atomizado. Porque, como muchos de estos son vendedores desorganizados, pues, ellos no imponen el precio del producto. No imponen. Si te das cuenta, ¿no? Tu vecino, por ejemplo, quiere abrir tu pollería, no pueden poner, ah, lo voy a vender a 50 soles. No, va a depender mucho cómo se mueve el mercado. ¿Por qué? Porque, simplemente, pues, si tú lo vendes a 40 soles tu pollo, pues, las personas se van y se van a otro sitio, claramente. Así como hemos hablado del vendedor, como en lo que es el oligopolio y el monopolio, vamos a hablar ahora sobre el comprador, jóvenes. En este caso, cuando hay un solo comprador en el mercado, se llama, en este caso, monopsonio. Donde, claramente, pues, ellos imponen el precio del producto. Por ejemplo, Gloria. Gloria compra leche a muchos ganaderos. Y Gloria es el que impone el precio. Y si los ganaderos se niegan, simplemente, pues, Gloria no les compra. ¿Y eso por qué, profesor? Porque muchos de estos vendedores son desorganizados. Gloria, pues, es una transnacional. Es que hace presión sobre las demás. ¿Correcto? Bueno, un oligopsonio es pocos compradores, que también tienen poder, influyen sobre el precio y sobre muchos vendedores organizados. Ojalá, pues, las farmacias que están acá, muchos de ellos, pues, son compradores de insumos y concentran toda esa producción, por ejemplo. Entonces, eso es importante mencionarlo. Ahora, la pregunta es, profesor, así como hay un gran vendedor, hay un gran comprador, entonces. Así es. ¿Y qué pasa si los dos se juntan? ¿Hay forma? ¿Existe eso? Sí. A eso se llama, pues, monopolio, perdón, monopolio bilateral. Monopolio bilateral. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Donde se encuentra un gran vendedor y un gran comprador y se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo hago siempre este ejemplo. A ver, mira. Hay una compañía que se dedica exclusivamente a la fabricación de embarcaciones, portaaviones, buques de guerra, solamente para la marina de guerra de los Estados Unidos. O sea, el gobierno, la marina de guerra de los Estados Unidos hace un convenio con esta empresa, hace un acuerdo donde solamente a él le va a fabricar y vender este tipo de armamento militar, por ejemplo. No puede venderlo a otro. Entonces, este, por ejemplo, es un tipo de acuerdo, ¿no? De monopolio bilateral, por ejemplo. Ahora que estamos, pues, en el mundo de las tecnologías, actualmente, pues, hay dos empresas que se disputan el mercado acá en Occidente en cuanto a la industria del cloud, ¿no? De la nube, de toda la información, Amazon y Microsoft. Y Microsoft acaba de ganar la buena pro, en la cual, pues, le va a ofrecer sus servicios exclusivamente al ejército norteamericano. Imagino, pues, que dentro de la exclusividad es que Microsoft no tenga por qué realizar esa misma forma o acuerdo comercial con otro país. Por ejemplo, estamos viendo, pues, de compañías de grandes empresas monstruosas, ¿no? Que sin duda, pues, tienen un control hegemónico. Y hay que recordar que actualmente las empresas que tienen más éxito son aquellas que ofrecen servicios. Estamos, repito, en la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, pues, van a haber muchos cambios. Y recuerden, todos los cambios que se dan a nivel internacional repercuten a nivel nacional. Eso ténganlo en cuenta. Va a ocurrir así. Acuérdense de mí de eso. ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar a resolver las preguntas que están en la plataforma o en el blog, ¿alguna inquietud, de repente, sobre este tema? Bueno, si hicimos un sindicato de los que producen leche, ¿podrían competir contra la gloria? ¿Un sindicato de los que producen leche se junten y hacen un sindicato para regular su precio? ¿Podrían competir contra la gloria o igual no podrían? Miren, lo que pasa es que se han estado formando, pero es tan poderosa esta empresa que prácticamente hay muchas trabas en cuanto a la formación o la ejecución de estos sindicatos que pueda ser. Porque además, pues, Gloria incluso se atrevió a despreciar la leche de los ganaderos de Cajamarquino, por ejemplo, y prefieren comprar leche a Uruguay. No tienen tanto poder que pueden hacer eso. Me parece que la tendencia es arruinar a los vendedores de productos naturales para dar paso a empresas que hagan, pues, algún tipo de alimentos artificiales. Entonces, va a ir a un punto en el cual la leche que trae incluso Gloria no va a ser leche netamente traído de los ganaderos, sino una leche importada posiblemente de otro tipo de industria más sofisticada, pero claramente artificial. Esa es la tendencia, me parece, que en muchos productos que se van dando. Por eso es que constantemente, pues, se les está hostigando a muchos productores de leche o de otros productos, por ejemplo, aumentándoles sus insumos, que les sea insostenible poder mantener sus empresas, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del trigo. El trigo mayormente, pues, se importa de los Estados Unidos, que es el más importante importador. Muchos de los fideos que están en el mercado local son fideos de trigo americano. Impidiendo, pues, que pequeños emprendedores que, por ejemplo, quieran innovar en cuanto al uso del fideo, por ejemplo, hecha de quínua o de algún tipo de producto andino. Entonces, los impide, ¿no? No les permite tener fuerza en el mercado y, como les es muy costoso mantenerlo, simplemente desaparecen. Pero la tendencia es que la alimentación sea importada y sea artificial completamente. De aquí, eso lo vamos a ver de aquí unas décadas todavía. Por ahí me dicen, ¿por qué cuando sube o decae el dólar se desestabiliza la economía del Perú, si no es la moneda oficial del país? Lo que pasa es que, como somos muy importadores, ese es el problema cuando importamos, pues, lo importamos en dólares, ¿no? Que es la divisa nacional. Pero, claramente, el aumento o la baja es mayormente por especulación. Porque recuerden que se nos decía, pues, que ha subido el dólar por la inestabilidad política. Pero seguimos con la inestabilidad política y el dólar ha decaído. Eso no, eso quiere decir, pues, que el tema de la de la de la de la política es solamente una excusa. En realidad no tiene nada que ver con eso. Está con la especulación y que, como muchas empresas acá, que son proveedoras o importan productos, pues, simplemente, pues, o lo especulan. O, en todo caso, aprovechando el momento, pues, al ver que el dólar sube, pues, aumenta también los precios de los productos justamente por esa situación, ¿no? Porque ellos importan productos y cuando importan, lo importan en dólares. Básicamente por eso. Ahora, el que sufre, la persona de a pie, el que sufre es aquel que, en los casos, el que tiene deudas en dólares. Pero también sufre la persona pobre porque, claramente, pues, el producto ha aumentado y, como es de primera necesidad, pues, simplemente no lo puede comprar. O sea, todo es una cadena también, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que mayormente es por especulación. Además, la tendencia del aumento del dólar se vio, pues, en la crisis. Y eso fue mundial. Así como subió el dólar aquí, también subió en otros países también. Y el dólar, sabemos que en algún momento, pues, va a decaer notablemente. Ya no va a ser considerado, pues, la primera divisa del mundo. Justamente por la remitida de China, ¿no? Que está cada vez ingresando con mucha fuerza en muchas partes del mundo. Vamos, entonces, a resolver las preguntas que están en la plataforma, ¿ya? A ver, dice acá. Profesor, la inflación argentina sube tanto... Profesor, la inflación de la Argentina, ¿por qué sube tanto su inflación? Bueno, básicamente porque durante gobiernos anteriores han adquirido un mayor endeudamiento. Inglaterra, Argentina prácticamente tiene una deuda impagable a adquirir una serie de más adquisición de deuda, ¿no? Y eso le imposibilita, pues, a a tener una mayor estabilidad en su economía, ¿no? Poco a poco se está volviendo a reestructurar. No sabemos si durante el gobierno de Alberto Fernández pueda recuperarse. Porque hay que recordar, pues, que en tiempos de Macri la situación había empeorado, tremendamente. Vamos a ver, pues, cómo va la situación de ese país en los próximos años. Pero una de las razones, claramente, es por el enorme deuda que tienen. Con los importantes entidades bancarias internacionales. La inflación no es otra cosa que el aumento de los precios de manera consecutiva. Sí, dime. De los precios de los productos de primera necesidad, principalmente. Sí, sí, dígame. ¿El Estado no puede hacer que se fabrique más dinero así para que esas deudas se cancelen? Lo que pasa es que el dinero que se quiera implementar o emitir tiene que ser de acuerdo, pues, a la productividad del país. Porque si no, sería, pues, dinero inorgánico. Porque recuerden que al Estado le cuesta hacer el dinero. Porque el dinero tiene dos valores, uno intrínseco y otro extrínseco. Ese dinero le cuesta al Estado, ¿no?, en realizar. Y lo puede emitir, puede generar dinero, pero tiene que ser en base a su productividad también, ¿no? No, no puede, para que se pueda vivir sin seguir invirtiendo. Si no, pues, puede generar incluso inflación, ¿no? Recuerden que el Perú también por, por aumentar mayor volumen de dinero en una productividad baja, provocó, pues, una inflación mucho mayor, ¿no? Eso lo sabe Alan García, ¿no?, en su primer gobierno. Sí. A ver, dice acá. Rosario, estuve viendo que el Perú tiene una moneda que casi no ha sufrido por la inflación. Siendo esta la moneda con mayor valuación entre América Latina. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El Perú tuvo un momento álgido y fue durante el gobierno que se dio entre Toledo y García, donde obviamente el Perú creció económicamente tremendo, ¿no?, de manera exponencial. Pero como una vez yo mencioné, ¿no?, una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico, ¿no? El crecimiento económico solamente favoreció, pues, a ciertos grupos de poder, que la cual mantuvo la moneda casi estable. Pero que no hay mucha diferencia con el resto de los países, ¿no? O sea, claro, la moneda venezolana, de hecho, está mucho más baja que la peruana, al igual que la argentina. Pero, bueno, en Ecuador ni siquiera hablarlo porque está dolarizada. Pero justamente estos países, por ese tipo de problemas económicos que se han llevado al colapso, ¿no? Pero, ojo, Venezuela ya se está recuperando, ya ha dejado de ser, ya ha dejado de tener una hiperinflación, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, a ver, por acá. Dice, si imprime más billetes, su valor baja y para imprimir más te cuesta más y así la economía cae. Claro, que el dinero no está hecho de papel, es un algodón especial que tienes que mandar a hacerlo y lo emites, pues, por millones, tienes que acuñar moneda, billetes, en fin. Sí, pero, repito, tiene que ir de acuerdo al acorde de la productividad. Porque una de las características del dinero es que es, en este caso, durable, ¿no? Perdón, tiene un término elástico. O sea, puedes aumentar o puedes reducir, ¿no? Pero va a depender mucho, repito, de la productividad de un país. Porque ese dinero se tiene que generar. No es como Estados Unidos, que sí se puede dar el lujo de acrecentar su dinero y acabar con su deuda. Es otra cosa. Un país como el nuestro sí depende bastante de las economías más grandes. Muy bien. Vamos a... Primera pregunta. El modelo de mercado en el que se puede observar de forma más recurrente los cambios en el precio de un bien debido a las fuerzas de oferta y la demanda es la competencia monopolística, el monopolio, la competencia perfecta o el oligopolio. ¿Se acuerdan que la competencia perfecta decía, pues, que el precio del producto lo hacen las fuerzas de la oferta y la demanda? ¿Dónde se pone de acuerdo ofertante y demandante? Claro, nosotros sabemos que eso no es real, ¿no? Pero la competencia perfecta, sí. Entonces, la respuesta es la competencia perfecta, ¿ya? La letra C. A ver, acá me dicen una pregunta. Profesor, si Perú tuviera empresas de manufactura del oro y sus minerales, ¿sería más rica o no? A ver... Acá hay varias preguntas que me están haciendo, pero vamos a responder a primera, dice. A ver, les menciono, todo país que se dedique a aumentar su valor agregado, es decir, de perfeccionar más sus recursos, de transformar más los recursos en bienes y servicios, de hecho va a obtener mejores ingresos. Por lo tanto, eso es positivo. Es muy difícil que eso que Perú realice porque hay intereses de por medio. Definitivamente. Además, tiene que haber un Estado intervencionista. Y para que el Estado tenga intervención, pues, tiene que eliminarse algunas normas que la Constitución actualmente tiene. Recuerden que la Constitución del 93 prohíbe una participación del Estado peruano. ¿Cómo se puede mejorar la economía del Perú? Bueno, simplemente, pues, enfocándose más en unas actividades que pueden ser más competitivas. Pero, repito, depende mucho de la voluntad, de las fuerzas políticas, de las élites dominantes para ese cambio. Que tengan que tener una mentalidad totalmente distinta, ¿no? De olvidarse de ser rentistas y más bien dedicarse, pues, al desarrollo propio, nacional, enfocado en la minería, enfocado en la agroindustria o en lo que son servicios, por ejemplo, ¿no? Que también es importante. Entonces, ese también. Entonces, depende de esta clase dirigente. No hay otra. Si siguen con esa iniciativa, no va a haber cambio alguno. Y esa clase dirigente es la que promueve, pues, esta crisis política, justamente, ¿no? ¿Qué más? A ver. Dice, yo creo que si hubiéramos productos deseosos con los materiales que tenemos y sería una buena inversión y para eso se necesita investigación. Claro, se necesita, puede ser, tecnología, recursos humanos, es posible porque se le puede capacitar, pero falta capital, tecnología, políticas de Estado que protejan o que fomente, justamente, todo ello, ¿no? Pero ninguno de eso tenemos. Ese es el problema. El modelo de mercado donde participan muchos vendedores y compradores y los productores son homogéneos, ¿cómo se domina? Bueno, también es una característica de la competencia perfecta, ¿sí o no? Claro, es un mercado atomizado, ¿sí o no? La característica principal del modelo de mercado de competencia monopolística es la diferenciación de sus productos, el poder absoluto del consumidor, el control total del Estado, la presencia de pocos vendedores, o la homogeneidad de sus productos, o aunque más que todo ahí diría, bueno, homogeneidad y además también que no tiene sustitutos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La S, ¿sí o no? La letra E. ¿Qué más? El tipo de mercado donde existe un solo ofertante que fija la cantidad y los precios de los productos se denomina, o sea, un solo productor. ¿Cómo se le llama eso? ¿Mono? Monopolio. Monopolio, ¿no? Monopolio. Muy bien, muy bien, excelente. En un mercado oligopólico, donde hay pocos compradores o vendedores, no bueno, en este caso pocos vendedores, la competencia se da entre pocos consumidores, no bueno, ese se llama oligopólico, un vendedor y un comprador, no bueno, ese se llama monopolio bilateral, pocos vendedores, ese se llama, ese es oligopolio, muchos vendedores o muchos vendedores y compradores, pocos vendedores, o no, oligopolio, pocos vendedores, la letra C. Los servicios de transporte urbano, así como los servicios de consultorios médicos en Lima, metropolitana, corresponde a un mercado cuya principal característica es la diferenciación del producto vendido. Bueno, si hay una diferenciación, de hecho, pues, es en este caso, bueno, en este caso, ¿se acuerdan que las bodegas, mayormente los servicios que tenemos, o la prestación de servicios, en nuestro país, es muy parecido, pues, a la competencia perfecta? Perfecta. ¿No? ¿Se acuerdan de las pollerías, las bodegas, las ferreterías? Sí. Como hay cierta diferenciación en cuanto a calidad, porque tú sabes que hay servicios médicos altos, a todos los precios, ¿no? Incluso de establecimientos Bambas también, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de competencia monopolística, ¿no? Más que todo. Porque en forma de transporte tenemos un montón, tenemos combis, mototaxis, colectivos, buses, metropolitano, entonces, está para todos los precios, para todos los sectores, ¿no? No tengo para el colectivo o para el taxi colectivo, no tengo para el colectivo mototaxi, no tengo mi tarjeta metropolitana o chapo una combi asesina, en fin, tienes para todos los gustos, ¿no? En cuanto a calidad, precio y todo. Muy bien. En la competencia perfecta, se fija el precio a través, ah, la competencia perfecta, ¿quién lo fija? ¿El comprador, el vendedor o la oferta y la demanda? Parte y demanda. Claro. La demanda. Claro, claro. Solamente que acá dice, ¿no? A través de, pero ya, la oferta, pero a través de qué? ¿Dónde es el lugar donde se relacionan ellos dos? En el mercado. En el mercado se encuentran, ¿no? Claro. Aquí la pregunta dice, ¿a través de? ¿Qué? No dice cómo, ¿no? Muy bien. Perfecto. El servicio de energía eléctrica generalmente se organiza bajo la forma de un mercado, en nuestro país es un mercado monopólico, ¿no? Hay una empresa a la que nos da, nos provee de la energía eléctrica, ¿no? Muy bien. Es un monopolio legal. Si el emporio comercial de Gamarra, hay muchos vendedores de ropa, donde cada uno trata de diferenciar su producto respecto a su competencia, diríamos que dicho mercado estaría mejor explicado por, igual, el mismo ejemplo de la pollería, de la galería, ¿no? Ahí, pues, puedes comprar ropa de 10 soles y 5, de 20, 40. Prácticamente, estos vendedores compiten por tener clientes. Y tú sabes, porque si estás 5 soles, el algodón, la calidad no es tan buena, ¿no? Pero hay un público que sí exige o quiere ese tipo de productos, ¿no? No ven tanto la calidad, sino el precio. Y eso también sería mejor explicado por la competencia monopolística, ¿no? Perdón, claro. A ver, ¿dónde está? Claro, la competencia monopolística, ¿no? El mismo ejemplo que les mencioné sobre la pollería, la bodega, en fin. Claro que sí. ¿Qué más? La última, dice. Una de las características del modelo de competencia perfecta es la intervención del Estado. Una competencia perfecta o imperfecta no interviene el Estado para nada, ¿no? Que el precio es el más alto posible. No, no hay criterio en esa alternativa. El parecido que tiene con un mercado monopólico. Es parecido a un mercado monopólico. Bueno, ¿en qué sentido? Salvo, pues, que los productos son homogéneos. La diferenciación de los productos. Bueno, una compensación perfecta, los productos son homogéneos, ¿no? Que el precio se fija por la oferta y la demanda. ¿Eso es correcto, sí o no? La E. Claro, la letra E, ¿no? Muy bien. Perfecto. Listo, chicos. ¿Alguna inquietud, pregunta, chicos, sobre el tema de hoy? ¿Preguntas, dudas, todo claro? ¿Preguntas, dudas, dudas, ¿sí? El precio del producto. Y cada uno tiene una característica. Por ejemplo, en la competencia perfecta, se dice que hay una atomicidad de mercado. ¿Por qué? Porque hay muchos vendedores y muchos vendedores, por lo tanto, no pueden imponer el precio. Segundo, en la competencia perfecta, hay libre entrada y salida de empresas para poder competir. Hay, la información es simétrica para todos. Todos los consumidores, todos los vendedores nos dan la información real de los productos que ofrecen. Dice que hay un libre flujo de los factores productivos. En cambio, la competencia perfecta, más bien, impiden la participación de otras empresas en el mercado. Hay poder del mercado, ya sea del comprador o del vendedor. No hay flujo, un flujo real de los factores productivos. Los productos son diferenciados, heterogéneos. Hay sustitutos, ¿correcto? Y, entonces, esas son, digamos, las principales características que hay entre ellas, ¿no? Entre ambas. Ahora, la realidad nos dice una cosa, que hay una competencia imperfecta. Porque incluso hay monopolios, oligopolios. En una competencia perfecta no debería haber monopolios ni oligopolios. ¿Verdad? Entonces, digamos, son la gran diferencia entre ambas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de repente por ahí? Profesor, ¿en qué se... ¿En qué se influencia la información simétrica y asimétrica? Ya, información simétrica, si nos llega una información lineal, todos podemos tener la misma información. Asimétrica es que es una que otra. Hay empresas que nos van a dar mayor información y otras no. Esa es más simetría, simetría, ¿no? Es un término aritmético, en realidad, ¿no? Creo que ahí hay otra pregunta y van a realizar. Bueno, gracias por su tiempo, que tengan un lindo inicio de semana y, bueno, feliz día de San Valentín a todos y a todas. Un fuerte abrazo y cúdiense, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ustedes. Un fuerte abrazo.